Bueno amigos y en esta parte del programa vamos a tocar un tema que está ahorita muy activo tanto en las noticias nacionales, internacionales y en las redes sociales y es que varias líneas aéreas en los Estados Unidos han hablado, bueno básicamente fue el director de la FA quien sugirió retrasar la instalación o la activación de celdas 5G muy cerca de los aeropuertos debido a que estas frecuencias de la banda 5G podían afectar la navegación. Y ante esta solicitud que hizo la FA y el Departamento de Aeronáutica de los Estados Unidos, las operadoras como Verizon, AT&T y T-Mobile retrasaron por una semana la instalación de las redes, pero ya lo habían hecho, ya habían atrasado un mes antes la instalación de esto. Por tal motivo, y esto es un tema sumamente complicado, yo no puedo hablar de la aviación porque no conozco el tema, pero lo interesante de esto es que conocer a gente que sí sabe de Aeronáutica, sí sabe de las telecomunicaciones, de los aviones, de ese fascinante mundo de la aviación, es mi gran amigo Rolando Ezer. Rolando es el director de Telecom Service, una empresa que se encarga justamente de toda esa área del mantenimiento, todas las áreas de adecuación de las telecomunicaciones en los aeropuertos, pero además es un experto en el tema de aeronáutica porque él es piloto y tiene mucho tiempo asesorando empresas. Rolando, es un placer para mí estar conversando contigo, hermano. Edgar, un saludo inmenso, el placer es mío de estar en contacto de nuevo contigo y con toda tu maravillosa audiencia que te sigue consuetudinariamente por esta vida. Mira, gracias Rolando. Mira, lo primero, vamos a definir qué hacen ustedes en Telecom Service. Bueno, Telecom Service es una empresa familiar donde estamos mi hermano y yo, ambos con trayectorias dentro del área de tecnología y con vocación aeronáutica. Entonces sumamos nuestras capacidades profesionales para proveer al sector aeronáutico, en este momento fundamentalmente aerolíneas, todo lo que son servicios y bienes o infraestructura para todo lo que son las necesidades de tecnología e información. Esto va desde lo que llaman el Departure Control System o los sistemas que se encuentran enfrente de los mostradores cuando los pasajeros se van a chequear, hasta las necesidades ya propias de la parte administrativa o inclusive a equipos de navegación aérea que puedan requerir las aeronaves para su funcionamiento. En todo ese ámbito, Telecom Service de alguna manera funciona tanto como proveedor de piezas como de servicios para las aerolíneas y para los entes que requieran ese tipo de asesoría. Te hago esa pregunta para contextualizar toda esa experiencia que tú has acumulado durante tantos años. Ahora, Rolando, ¿qué tan de cierto es que primero que los aviones pueden verse afectados por la banda 5G en su navegación? ¿Cuál es el problema central de esto? ¿Y qué tan grave puede ser? El problema es bien interesante estudiar y aprovechar una palestra tan visitada por los conocedores de la tecnología como tu programa. Es una oportunidad maravillosa. El problema fundamentalmente trata de la cercanía de las frecuencias. Mucha de tu audiencia puede estar en conocimiento y para quienes no están en conocimiento, debe saber que el espectro se divide en bandas de frecuencia y cada servicio tiene una parte del espectro accionada. La banda telefónica 5G y particularmente la banda C, que es la que se ha recientemente licitado en los Estados Unidos y está en pleno despliegue a partir del día de hoy, prácticamente, va desde los 3.7 a 3.9 GHz. Mientras que en el aeronave, uno de los instrumentos que se utiliza como parte del equipamiento mínimo que deben tener los aviones es el radioaltímetro. Y el radioaltímetro funciona con frecuencias que van a partir de los 4.2 MHz a 4.4. Es decir, la separación que hay entre una y otra banda es apenas 220 MHz o 0.22 GHz. Digamos, esta zona pequeñita, que te lo puse aquí en algo muy chiquitico, pero que a lo mejor pudiera aclarar, donde es apenas un espacio muy pequeño que separa las dos bandas. En ese espacio pequeño, quienes ya estaban utilizando esa parte del espectro, que era la aviación por el uso del radioaltímetro, tienen el temor de que pueda haber, por efecto de potencia, interferencia en este instrumento que es utilizado para dar la altura al piloto cuando viene a baja altura, para procedimientos de aterrizaje, fundamentalmente. Yo creo que ahí hay una... Poniéndolo así, podemos usar el símil, Rolando, de las frecuencias FM de las radios convencionales. Sí, absolutamente, absolutamente. Es más, la pregunta obvia es preguntarse, ¿por qué en los Estados Unidos pasa esto y en el resto del mundo no pasa? Lo que tú estás hablando ocurre en muchas ocasiones cuando probablemente nos movemos de una ciudad a otra y vemos que estamos saliendo del rango de cobertura de unas estaciones y vamos entrando en el otro. Vemos que la que tiene más potencia va a rebotar en otras frecuencias que no son las que normalmente están transmitiendo. Que no sé si eso es lo que tú me estás queriendo decir. Sí, sí. De alguna manera vemos que si la frecuencia... No sé, te pongo una emisora, por ejemplo, no sé, 90.3 FM y hay una emisora que tiene 90.5, pero tiene en un sitio determinado o muy cercano, tiene más potencia, se puede montar sobre la 90.3. Pues correcto. Este fenómeno es el que de alguna manera le tiene temor las aerolíneas quienes han llevado esto a través de una carta ante la FAA en los Estados Unidos. Porque el tema ahorita está en una diferencia entre agentes reguladores. La FAA que regula la aeronáutica y la organización que regula todo lo que es la parte de telecomunicaciones, que tiene ya el compromiso con las operadoras que ya tienen asignadas las bandas para su explotación. Ok, pero fíjate algo, vamos a ver el problema aquí en macro. Cuando se asignó esa banda, ¿verdad? Ya se conocía que el radioaltímetro de los aviones, ¿verdad? Funcionan de una manera determinada y funcionan en una frecuencia. Y de hecho, y confírmame si la información que yo te estoy dando que estoy diciendo es cierta. Hay aviones que usan varias frecuencias, o sea, se mueven en la frecuencia de 3.7, 3.75 y para, es más, emiten varias frecuencias en el mismo momento. Sí, lo que tú estás diciendo es el funcionamiento del radioaltímetro usa toda la banda completa, de 4.2 a 4.4, porque el radioaltímetro tiene una pieza que es el transmisor, choca la señal en tierra y regresa a un receptor. Entonces, el transmisor y el receptor manejan frecuencias distintas dentro de la misma banda asignada. Es decir, no es una frecuencia única la que usa el radioaltímetro. Exacto. Pero tú acabas de decir algo importante. ¿Por qué esto sucede en Estados Unidos y no sucede en Europa, por ejemplo? ¿O no sucede en Oriente? ¿Por qué no? ¿Y por qué no todo? Esto que estamos conversando es precisamente parte de las discusiones que se han dado a nivel global. Es decir, cuando se asignó la banda 5G, perdón, 5G para explotación de telefonía celular con la banda C, que es la que está más pegada a la frecuencia, se determinó que está muy cerca de los servicios de navegación aérea. ¿Qué se hizo en Europa y en Asia? Se le redujo el límite superior de los servicios de telefonía celular 5G para dar mayor separación de la banda de telefonía a la banda de navegación aérea. O sea, que en lugar de estar 3.7, 3.9, bajaron a 3.8. ¿Qué será? En el caso particular de la EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica, lo bajó a 3.8 GHz. Y en el caso de... Tengo un ejemplo concreto. De Corea del Sur, Asia, limitó el uso del 5G a la frecuencia 3.7 solamente. O sea, dando suficiente separación para estar bien distante del uso del radioaltímetro. ¿Pero qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que el avión corrija esa frecuencia o que la banda celular se limite? Bueno, digamos, si me lo pregunta, va a depender de quién está a favor de una cosa o de la otra. Por ejemplo, la industria aeronáutica dice que ellos estaban ahí en el espectro mucho antes de que llegara el 5G. Exactamente. Y si pregunta, por ejemplo, a los inversionistas que pagaron por la concesión de la banda 5G, probablemente tengan algunos planes para explotar ese segmento de la banda para algún tipo de servicio innovador. Que probablemente lo vayan a tener los Estados Unidos, que quizás no lo estén identificando en este momento en Europa y en Asia. Ok, fíjate algo. Las informaciones dicen que este tipo de comunicación del avión al tratar de hacer la aproximación se hace con vuelos críticos, o sea, vuelos de baja visibilidad y el radioaltímetro lo que hace es ayudar. Ok, pero fíjate que he consultado yo, hay pilotos que dicen que no le hace mucho caso el radioaltímetro porque si el vuelo, el suelo es irregular, le da varias lecturas. Entonces, ¿qué tan útil puede ser apagarlo, por ejemplo? Aquí es importante aclarar varias cosas porque la gente se puede quedar con la idea de que el radioaltímetro es el único instrumento de indicación de altura que tiene el piloto a bordo. Y no es así. El radioaltímetro es el único instrumento de indicación de altura basado en radar. Pero tienes otro que es el altímetro barométrico que te mide la distancia con respecto al nivel medio del mar. Entonces, el piloto usa los dos elementos de información. Tal como tú lo dices, para aproximaciones por ILS o sistemas de aterrizaje por instrumento, categoría 2 o 3, que son los que se utilizan, donde hay probabilidades de tiempo, de condiciones meteorológicas cambiantes que requieren ayudas en tierra para traer el avión a su aterrizaje, es indispensable el uso del radioaltímetro. Indispensable porque el radioaltímetro en comunicación con los elementos de tierra que tiene el ILS le va a dar al piloto la senda de planeo para llegar a tierra, más las posibles alertas de que tan cerca o de que tan lejos del suelo esté. Claro, pero ahora vamos entonces a ver, yo uso el radioaltímetro solamente cuando hago aproximación al aeropuerto. El radioaltímetro se usa en más altura. Claro, porque fíjate, se está pidiendo, se está pidiendo, la FA está pidiendo y el secretario de transporte también lo está pidiendo que se alejen dos millas del aeropuerto, o sea, algo así como 3.2 y tantos, 3.2 kilómetros del aeropuerto. Eso quiere decir, ¿eso es suficiente o si activas, como tú dices, cuando el vuelo es bajo, pero cuando está en alto ya no hace falta? Cuando está en alto, probablemente ya está recibiendo el piloto de información a través del altímetro barométrico. El radioaltímetro es indispensable para la aproximación final y en esa aproximación final resguardar el área de maniobras de un aeropuerto que normalmente por norma internacional es considerada una zona restringida de otra radiación que no sea la radiación aeronáutica es lo que de alguna manera se está pidiendo para protegerlo. Evidentemente, el servicio de un 5G va más hacia donde están las personas en los terminales, en las áreas comerciales, más no en la pista o en lo que se llama el área de maniobra del aeropuerto. El área de maniobra se quiere mantener respetada para lo que son sistemas de ayuda a la navegación y aquí pudiéramos también un poco medir las consecuencias. Es decir, el nivel de precisión y de velocidad de un 5G nos va a dar extraordinarios servicios y calidad de respuesta en nuestra comunicación. Pero si se nos cae la comunicación, quizás lo que vamos a escuchar es una mala palabra con respecto a la operadora o alguna interjección de nuestro castellano fluido con alguna expresión altisonante. Pero si esto ocurriera en un error de aproximación, en un día lluvioso, con niebla, en un aeropuerto donde el piloto requiera toda la información y todas las ayudas para poder aterrizar, lo que se pudiera estar poniendo en riesgo son vidas humanas. Entonces, estamos conversando, amigos, con Rolando Eser. Él es el director de Telecrom Service, una empresa que se encarga justamente de todo este tipo de comunicaciones con los sistemas aeronáuticos, también presta apoyo y soporte a aeropuertos y líneas aéreas. Lo hemos visto montado en un radar por ahí en la instalación de radar. Te he visto, te he visto. Qué bueno, qué bueno. Ahora, vamos entonces desde el punto de vista de quién debe ceder. digamos, basado, si trataba de hacer de esto una diatriba entre quién llegó primero y quién llegó después, es muy probable que se busque hacer presión hacia las operadoras de telecomunicaciones. ¿Y por qué? Porque ya tenemos una solución que ha sido probada en Europa y en Asia que ha funcionado, que es reducir un poco la banda. Seguramente en los Estados Unidos no quieran dejar de utilizar los últimos espacios de la banda asignada. En consecuencia, la forma como va a tener que ceder las operadoras va a ser en respetar esa milla alrededor del aeropuerto para poder trabajar. Pero 2.2 gigahertz es suficiente margen para proteger el radioaltímetro. Pues la EFA tiene suficientes elementos de digamos, tiene la duda razonable sobre esa separación y por eso es que está pidiendo que no se implemente alrededor de los aeropuertos porque ese 2.2 megahertz no le da la confianza a ellos suficiente. Creo que también se van a ir mejorando, los radioaltímetros van a ser mucho más precisos, inclusive dentro de las informaciones que están saliendo digamos, los fabricantes del instrumento seguramente lo van a hacer funcionar en bandas más distantes de la 5G como creo que Airbus ya lo está haciendo. Y te digo que creo porque veo que su competidor que es Boeing que es una de las empresas aeronáuticas líderes en Estados Unidos que tiene referencia en los índices bursátiles de sanación etcétera etcétera ha limitado el uso de uno de los aviones más utilizados para rutas largas como es el 777 en este momento que se tiene esta diatriba sobre el uso del 5G y los radioaltímetros. Confírmeme algo Rolando una información que salió esta semana hablaba de que solo el 45% de los aviones que están en vuelo tienen un radioaltímetro que funciona en esta frecuencia por lo tanto no está afectada todas las todos los aviones toda la flota correcto toda la flota esto es cierto es correcto es correcto es correcto es correcto y por eso que estamos viendo que el problema se está focalizando en los Estados Unidos y solamente ese 45% que pudiera estar siendo afectado yo estoy seguro que esto va a dar evolución en ambos sentidos en el sentido de la telefonía 5G para asegurarse que alrededor de los aeropuertos no existe ninguna interferencia no creo que exista ninguna compañía que quiera tomar ventaja del mercado en telefonía móvil celular a partir de accidentes aéreos nadie se quiere nadie se va a querer visto en ese escenario y por su parte las aerolíneas también van seguramente a trabajar con los fabricantes y los suministradores de la aviónica para poder asegurarse que los radioaltímetros estén en frecuencias superiores de la banda asignada para mantener la operación segura también evidentemente evidentemente son más las personas que usan telefonía celular que las personas que vuelan pero yo te voy a decir una cosa quizás lo que estás planteando es una guerra de poderes evidentemente y por eso te estoy diciendo cuando hablamos de que son más la gente que tiene los celulares que los que vuelan entonces ahí vamos a ver ya el poder se inclina hacia un lado de la balanza me explico aunque los aéreos hayan llegado primero al espectro los de la gente de telefonía van a decir bueno ya va aquí tenemos muchos mejores servicios para mucha más gente que la que puede volar en un avión claro y de hecho lo dijo el presidente Biden esta semana en sus declaraciones vayan a busquen el acuerdo que beneficie al mayor número de personas bueno ahí hay ese ese mensaje entre líneas que tú mismo estás reforzando ah bueno exactamente pero vamos a ver qué pasa ahora mira no quiero que se me vaya el tiempo Rolando de ser director de Telecrome Service sobre el tema de los aviones las radiofrecuencias y la banda 5G te quiero tocar un tema ok siempre se ha dicho que los teléfonos celulares afectan la aviónica dentro de los aviones y te mandan a apagar el celular cuando la frecuencia de los equipos está en 900 megahertz ok y la otra está en 700 o 650 ¿qué hay de cierto en este mito? bueno ahí tal cual como tú lo dices es un mito porque los celulares están 900 megahertz que de ahí a 4.2 gigahertz estamos hablando de una distancia bien importante también es decir no hay una posibilidad cierta interferencia de una llamada celular a los sistemas de navegación del avión se hace sobre todo por un tema de seguridad y de atención atención al procedimiento de despegue y aterrizaje que hay que estar muy atento es de seguridad porque se supone que dentro del avión no debería estar comunicando con más nadie fuera del avión en algunos lugares gracias a Dios no es nuestro escenario local puede complicarse con temas de condiciones de riesgo como terrorismo o ese tipo de amenazas que puedan haber alrededor del avión que se constituyen en interferencias ilícitas y todo lo demás pero no hay posibilidad de interferencia e inclusive tampoco hay posibilidad de hacer una llamada sobre 20.000 pies si no tienes un servicio especial dentro del avión que te brinde esa capacidad claro definitivamente y donde lo hay no interfiere con la navegación aérea es decir las aeronaves que actualmente tienen posibilidad de tener servicios de datos a bordo pues te permiten hacer llamadas a tierra sin ningún problema claro definitivamente eso es así pero es interesante porque de todas maneras si alguien lo dijo bueno vamos a prestarle atención y vamos a tratar de no complicar la historia oye Rolando muchísimas gracias por esta visión que tú me has dado del panorama aeronáutico yo siempre he dicho que no hay que saberlo todo sino tener a los amigos que saben bueno para mí es un honor que tú me estés calificando de esa manera lo que modestamente sabemos lo podemos compartir con toda otra audiencia cada vez que quiera es para mí un honor un gusto compartir este espacio tan agradable del cual soy permanente radioescucha pero ahora no sé cómo se llama esta gente que se ve en radio y se oye en televisión ¿cómo es esta cosa? bueno esto es el nuevo diseño tanto en radio como en YouTube como en podcast estamos en todos los lugares y de verdad hay que tener presencia que bueno que bueno mire amigos hemos conversado con por cierto para no perder la oportunidad ¿cómo están las radioayudas en los aeropuertos venezolanos? gracias a Dios tenemos buen nivel de seguridad en nuestros aeropuertos ese tema de todo lo que corresponde a la instalación en tierra para orientar los radioaltímetros nuestros en Venezuela gracias a Dios están en nivel de seguridad para las operaciones que estamos llevando aquí bueno que bueno grata noticia que nos da amigo ha sido Rolando Ezer quien es el director de Telecron Service empresa que se encarga de los servicios aeronáuticos de prestar servicios de telecomunicaciones radioayuda aeropuertos etcétera 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 y demás ¿dónde te ubican Rolando? me ubican por mis redes arroba Rolando es ser de a nivel personal y arroba Telecron Project que es la cuenta de la compañía en Instagram excelente amigos será entonces una nueva oportunidad cuando volveremos a conversar Rolando estos temas siguen además lo voy a decir públicamente tú estás pendiente conmigo tengo tengo el compromiso público lo voy a ratificar de volar con Edgar de volar con Edgar vamos a volar juntos y ese día nos vamos a reseñar también para compartir esa experiencia con toda la audiencia eso es así gracias Rolando un gran abrazo Edgar saludos a tu audiencia adiós gracias a tu audiencia